Pasando a lo que presentó Disney para televisión, veremos por primera vez a K-2SO, una vez interpretado por Alan Tudyk acompañando a Andor, este androide de inteligencia del imperio que fue reconvertido para ayudarle a la rebelión en misiones de espionaje, es de los personajes más chistosos e importantes de la de Rogue One. Entonces pues al fin veremos como Andor lo conoce y también regresa Ben Mendelsohn que va a ser el director Orson Krennic, spoilers en la primera entrega de Andor, en la primera temporada vemos como parte de la historia va encaminada a la creación de la primera estrella de la muerte, Entonces que este personaje sea el encargado del imperio para construirla pues será de vital importancia que veamos como se va fraguando este proyecto y como está ahí él desde el principio y como los esfuerzos de Andor para que esto no se acabe materializando. En teoría ya habían dicho que Andor iba a costar de tres temporadas, cada una con algunos saltos de año entre temporada y temporada, entonces en la primera conocimos a este personaje que básicamente solo quería subsistir, que tenía ciertos traumas de la infancia, Sin embargo las circunstancias lo van acercando a la rebelión y más por conseguir dinero y escapar de una acusación falsa acaba integrándose a una célula rebelde y poco a poco vamos viendo como estas distintas células van a acabar uniéndose para formar una única rebelión. En lo personal creo que es de los mejores productos que hay de Star Wars, alejado de los jedis, alejado de héroes y villanos tan tan definidos, los héroes en la trilogía original eran los buenos buenos buenos, los malos malos malos, Por ahí al final Han Solo es de los que tiene un poco de gris y por otro lado Darth Vader al final como cuento de hadas se arrepiente y pasa al lado luminoso una vez más. Acá en Andor todo es gris, desde la paleta de colores hasta los personajes, no sabes en quien confiar y aparte pues protagonizada por un mexicano pues que mejor. En lo personal es de mis productos favoritos de Star Wars y Cassian Andor se ha colocado en mi top 3 de personajes favoritos de la franquicia, entonces muero de ansias por ver esta nueva temporada. Desgraciadamente no le han puesto fecha, entonces esperemos que no tarden mucho en estar en Disney Plus. También presentaron el primer trailer de Star Wars Skeleton Crew, como ya he mencionado todo lo que conocíamos de Star Wars eran los grandes héroes que formaban parte de estos grandes ejércitos o estos grandes villanos y que al final todo lo que desarrollaban era para llevar un equilibrio al universo. Conforme Star Wars se vaya expandiendo a contarnos historias de personajes no tan relevantes pero si entrañables, creo que la franquicia se podrá mantener con vida. En este caso en Skeleton Crew en el trailer vemos a una especie de planeta con cierta estabilidad donde un grupo de niños se acaba encontrando una especie de templo Jedi. Resulta ser una nave y los lleva a un lugar en otro lado del universo y ahora su misión es intentar regresar a casa así de simple, así de sencillo, nada de que la rebelión está detrás, nada de que el imperio, nada de todo esto. Los niños en su camino se van a encontrar con el personaje interpretado por Jude Law, el cual parece que es sensible a la fuerza y pues él será el encargado de ayudar a estos niños a regresar a casa. Se promete que sea una aventura muy al estilo de los ochentas donde un grupo de niños tenía aventuras. La más icónica de este tipo de historia son los Goonies, si no la han visto véanla, es muy muy divertida, es de un grupo de niños que su comunidad va a ser vendida a una gran empresa porque no pueden pagar una suma de dinero. Pero en esa comunidad está el mito de que un pirata dejó ahí su fortuna. Entonces estos niños en la desesperada por no ser desalojados acaban adentrándose en ciertas cuevas, encuentran el mapa del tesoro y pues tienen su aventura por intentar recuperar este tesoro. Mientras son perseguidos ahí por una especie de gangsters malosos que quieren intentarlo lo mismo. Acá se espera que se mantenga este espíritu de los niños teniendo aventuras y saliendo con ingenio de los distintos problemas que vayan enfrentando. El trailer se ve interesante, había escuchado de ella pero no me había llamado la atención, ya con el trailer creo que al igual que Discaprio en Django tenían mi interés, ahora tienen mi atención.